Un intento de asesinato a sangre fría estremeció el municipio de Yondó el pasado lunes festivo. En un ataque sicarial, un grupo de hombres en motocicleta emboscó la camioneta de un empresario cerca de la vereda Las Américas, disparando repetidamente en dirección al vehículo. Las imágenes capturadas por cámaras de seguridad en la zona muestran la violencia de la acción y la audacia de los perpetradores. A pesar del fuego cruzado, el empresario desapareció ileso del hecho y aunque su vehículo fue objeto de múltiples impactos de bala, la reacción rápida le permitió evadir la emboscada y ponerse a salvo. La investigación en curso busca determinar el móvil detrás del intento de asesinato e identificar a los individuos involucrados en el ataque. Se espera que las pruebas recolectadas, incluyendo las grabaciones de cámaras de seguridad, ayuden a esclarecer los detalles del suceso.